Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre China y es que se atreve y la tira todo ya y lanza con éxito su primera misión para explorar la Luna. La sonda lunar china Change 3, la primera de este país que tendrá como misión aterrizar en la superficie del satélite y explorarla, ha despegado este domingo desde el centro de lanzamiento de satélites de Xinjiang en el centro de China. La sonda que transporta el primer robot de exploración lunar chino y al que se le ha llamado Yutu o Conejo de Jade, está impulsada por el cohete Larga Marcha 3B y ha sido lanzada a la hora prevista a la 1.30 hora local del lunes, que es a las 5.30 hora española. Unos minutos más tarde, tras separarse de su lanzamiento, el Chang'e 3 ha entrado en la órbita de transferencia Tierra-Luna y ha desplegado sus paneles solares. El director del centro de lanzamiento, Xiang Zengshiong, ha comparecido brevemente ante las cámaras para confirmar que el lanzamiento ha resultado exitoso. La sonda alcanzará la superficie selenita a mediados de diciembre si todo sale según lo previsto. El robot tiene 140 kilos y Yutu puede desplazarse a 200 metros por hora y está equipado con 4 cámaras y 2 brazos móviles que pueden extraer muestras del suelo lunar. Durante su misión, instalará un telescopio en la Luna por primera vez en la historia y se podrá observar la plasmasfera. ¿Qué es la plasmasfera? Es el gas ionizado que circunda la Tierra y examinará mediante radar la superficie del satélite. El lanzamiento de la misión de exploración de la superficie lunar tiene lugar 10 años después del primer vuelo espacial de un astronauta chino. Decir que según ha aclarado la agencia oficial china, Xinxua, que es el ingeniero jefe adjunto a cargo de la segunda fase del programa lunar, Sun Huixian, dice que si la misión tiene éxito significará que China ya cuenta con la capacidad de explorar sobre el terreno un cuerpo espacial fuera de la Tierra. La exploración espacial china no se va a detener en la Luna. Nuestro objetivo es el espacio exterior. Por su parte, el diseñador jefe de la sonda, Sun Zeng Shou, ha comentado que la misión lanzada este domingo tiene una gran importancia científica y económica que ha contribuido al desarrollo de una serie de tecnologías espaciales, algunas de las cuales pueden tener aplicación civil. El lanzamiento de la sonda china tiene lugar un día después de que India lanzara su primera misión a Marte. Mangalian, que es la misión llamada así, tardará 300 días en llegar al planeta. Así que nada chicos, espero que os haya resultado interesante esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.